La ex-rectora de la Universidad Nacional del Santa América, Oda Rosario, indicó que no cree que ex-alumnos de la Escuela Superior de Estudios hayan costeado la contratación de los caribeños de Guadalupe para la fiesta por el licenciamiento de la Universidad Nacional del Santa. La también docente de Facultad de Ciencias precisó que hubo un exceso en la fiesta realizada en el recreo campestre y el huerto debido a que solo pudo celebrar con un almuerzo de confraternidad donde no se haya invertido mucho presupuesto. América Rosario señaló que solo existe un presupuesto destinado para un evento similar que es para el almuerzo de aniversario a celebrarse en el mes de diciembre y no en otras fechas. Yo creo que ya hubo un exceso en la celebración podría haberse bastado un almuerzo que bien lo podríamos haber cubierto al menos los que fueron yo no estuve presente estuve de vacaciones y bueno pues decir la verdad no si estaba este presupuestado el tener que pague la universidad en la orquesta simplemente el ingeniero hubiese dicho bueno me equivoqué disculpan me equivoqué sinceramente y se va a suspender vamos a hacerlo con un grupo electrógeno de repente una orquesta menor no que nosotros podamos pagarlo porque no pues no se puede gastar el dinero así nomás por mucho que sea de recursos directamente recaudados pasa a ser parte del estado. ¿Usted considera un exceso esta fiesta que se realizó en el Guajo? Yo creo que es un exceso hija si era un trabajo de todos debíamos cumplir todos el almuerzo porque ya nosotros tenemos el almuerzo institucional que se da en diciembre bueno está bien pero ningún otro festejo que a carrera de tamaño y monto recordarán ustedes que en misión se acreditaron tres carreras profesionales y la enfermería fue la primera a nivel de las públicas en acreditarse. Indicó que no existe una asociación de exalumnos reconocida por la Universidad Nacional del Santa por eso no cree que hayan sido los egresados exitosos quienes hayan invertido más de 30.000 soles solo para contratar a una reconocida orquesta. Asimismo recomendó al rector de la Universidad Sixto Díaz Tello que si de ser cierto que fueron egresados los que pagaron la orquesta debería brindar los nombres de los supuestos aportantes debido que de haber sido así no existiría ninguna ilegalidad. Con respecto a la investigación que iniciaron el Ministerio Público señaló que ya será Fiscalía quien determine la responsabilidad de este hecho que le ha causado mucha suspicacia a su persona y demás docentes del alma mater de Chimbote. Vayan certificado tendrá que responder según he leído en la prensa hace dos días tendrá que responder el jefe de presupuesto y tendrá que preguntarle pues negación el fiscal allá en Lima a Economía si es que existen las partidas para tales anotaciones. En una amplia investigación van a determinar seguramente. ¿Usted cree que los exalumnos hayan donado la contratación de esta orquesta? ¿Ha existido antes un presidente así? No, 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 no ha existido. Yo no creo. Por ejemplo, en mi caso, si es que haría una donación como exaluna a mi alma mater de la Nación de Turquía pues daría libros, daría algo, pero de mí este peculio dar dinero para que bailen, no, de verdad yo no lo haría. Y de repente el ingeniero pues tiene ese dato, aun cuando he leído que él dice que no puede dar nombre, pero tendrá que darlos en su momento, ¿no? Y los exitosos tendrán que ir a declarar. Si no, estaríamos con el caso de que se ve de que hay donaciones en las campañas electorales y van a ver y no tienen el dinero en cuenta, entonces ¿cómo se hace la donación? Gracias. 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 Gracias.